Estamos con la cineasta Dana Rothberg, quien en estos días presenta aquí en México su última película, White Lies, Mentiras Blancas, que fue filmada en Nueva Zelanda y allá tuvo un éxito inusitado. Es la película con mayor éxito en la historia de Nueva Zelanda y ya la vamos a tener aquí en México. Dana, muchas gracias por este momento. Gracias a ustedes. Cuéntanos un poco, ¿cómo es que surge esta película, Mentiras Blancas? Primero, ¿por qué filmaste en Nueva Zelanda? Bueno, yo fui a vivir a Nueva Zelanda. Yo me fui hace unos 12 años, un poquito más, 14 años. Me fui a vivir a Nueva Zelanda con mi hija y mi perra y estaba yo ahí viviendo como mamá. Esa era la intención, ese era el propósito, buscar un espacio donde yo pudiera criar a mi hija debido a situaciones extracinematográficas. Pero yo estaba ahí realmente con el propósito de poder criar a mi hija allá. Hay muchos elementos, tiene que ver el colonialismo, la identidad o el origen de la identidad en un país colonizado con sus aborígenes y con quienes están allí, pero también las diatribas de la maternidad. De alguna manera encontré yo en la excusa de ese cuento lugares en los que podía yo indagar acerca de las cosas que me interesan, te digo, en el terreno estrictamente privado, que es yo y mis problemas de identidad. Por otro lado, en yo, la persona que habita un mundo que se está cayendo a pedazos por problemas de colonialismo y por lo tanto de identidad o de intolerancia a las distintas identidades. Y además, contarlo a través de la maternidad, que es un evento que a mí me sobrepasó en términos de significados, de significados maravillosos y que se reconocían dentro de la cosmogonía de la cultura maori. Porque entonces hay otro elemento de identidad que es el de la mujer como pareja a través de los deseos o de las necesidades del hombre con quien se ha casado. Así es. Y que nuevamente nos remite a la mecánica de la colonización. La colonización es un ejercicio de poder y la maternidad es un ejercicio contrario al poder. Para eso tengo tres personajes. Un personaje que tiene su identidad perfectamente anclada, la ejerce con una enorme valentía, resistencia y convicción. Simplemente está fuera de... No se le plantea ni siquiera ceder su identidad frente al vasallaje de la colonización. Luego tenemos un personaje de origen mixto, mitad anglosajón, mitad maori, una mujer mestiza. Y luego tenemos un personaje y todo el proceso de la escritura del guión y de su traducción no nada más a la lengua maori sino al dialecto Tujoy fue elaborado absolutamente por la gente de la tribu. El volver con esa película y que funja, que termine de parirse aquí en México para mí es el momento en el que verdaderamente la película cumple su ciclo en términos de mi vida. Pues enhorabuena, Dana. Gracias. Y esperamos ver próximamente un nuevo trabajo tuyo. Muchísimas gracias. Gracias.